...respecto a la acción promovida por el G6, o sea, el grupo de los seis que representan a los empresarios más concentrados de la economía argentina, que establece el tema de la inconstitucionalidad de la ley o la acción, o que van a promover la inconstitucionalidad de la ley. En este sentido quiero transmitir nada más la siguiente conclusión. En primer lugar, la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y de Consumo, que es la que modifica sustancialmente la ley 20.680, que está vigente desde el año 1974, tiene las siguientes conclusiones. Por lo menos cuatro temas que me parece que es muy importante que ustedes lo puedan conocer y reiterar. Primero, excluye a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, lo que pretende efectivamente este G6 es incluir a las pymes, acá las excluye. Segundo, lo que prevé esta nueva ley es la exclusión de las sanciones penales. La verdad es que lo que pretende el G6 es la inclusión de las sanciones penales. Tercero, lo que establece claramente esta nueva ley es garantizar un proceso de intervención de carácter judicial para evitar la discrecionalidad del Poder Administrador. Pretende lo contrario seguramente el G6. Y a su vez esta normativa que regula las relaciones de producción y de consumo, en definitiva lo que pretende es defender al productor pequeño y mediano y garantizar y defender al consumidor para que pueda acceder a bienes y servicios de buena calidad y a mejor precio. Seguramente este G6 considera que estos son requisitos, objetivos o demandas que no pueden ser contempladas en su pensamiento o en su razonamiento. Por eso, una ley que ha sido mayoritariamente aprobada por el Congreso de la Nación Argentina a través de sus representantes pretende su invalidación por vía judicial mediante una acción de inconstitucionalidad que carece absolutamente de sentido. Me parece que esta militancia activa del G6 respecto a esta iniciativa de carácter legislativa debe, por lo menos, informar con veracidad. Cuestión que no se hace.